Sinceramente, de corazón, quería estar aquí con ustedes a iniciar este evento porque la comunidad ecuatoriana es tan importante para nosotros. Considerando todas las contribuciones, no solamente de negocios, de gobierno, en diferentes aspectos de nuestra sociedad y comunidad, creo que vi aquí a doña Gladys Rasteño, la madre de mi gran amigo y hermano, Byron Bustos. Oh, doña Gladys, ¿cómo está? Byron, que era el presidente de la Junta de Educación aquí en la Ciudad Pacífica, mi vecino. Sobre lo que decimos ahí junto como hermanos y fue mi primer conocimiento de la belleza, la preciosa familia y el espíritu de los ecuatorianos. Considerando el izamiento de la bandera, lo significante que estos eventos son para los niños, los colores tan brillantes. Que fue Francisco de Miranda que diseñó la primera bandera ecuatoriana. Los colores llegan a representar el amarillo, la fidelidad. Fertility. Say that in Spanish. Ah, el español crió casi bien conmigo. Yo nací y crecí aquí. La fidelidad de la tierra, del país. El azul, la claridad del cielo y el mar. El rojo, el sacrificio de todos que dieron su vida para defender la independencia. Considerando, no sé si se dice igual en español y le comparto que nací y crecí aquí otra vez, a veces se me capan dos o tres palabras, pero creo que es un cóndor. Ah, el cóndor en la bandera con las alas. Cóndor. 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 ¿Lo diga en inglés? Un cóndor. Ok. Cóndor. Eso mismo también. La alas así, abierta. Yo considero. ¿Qué representa tan bello un mensaje para los niños? Yo lo comparto siempre cuando hacemos los ensamientos o los ensamientos. Es una representación de los sacrificios y las contribuciones de su comunidad y una razón para los niños tener orgullo. Igual como esas alas están abiertas y tan fuertes, así se encuentra la comunidad ecuatoriana, no solamente en el estado de Nueva Jersey, pero por todas las naciones en este mundo. Yo como alcalde me uno con mis colegas en gobierno y le pido a la concejal Tania Mello, si puedes subir. Tania, subo. Tú estás muy cómoda abajo de la sombra de la gente. En los países vivimos en el sofá. Reglamos a los todos los niños. No, no, ya no lo podemos hacer. Al presidente de la Junta de Educación, Dani Rodríguez. A la comisionada, Cristina Schatz Robinson. Representando nuestro gobierno con el concejal Gary Scheer, concejales Ryan Mung, Terrence Love, Joe Garcia, Daniel Schwartz, igual con todos los comisionadores. Y también le quiero pedir a la concejal Rosemary Pino, por favor, que suba. Nosotros pudimos nombrar a Ecuadorian Square, el cuadro ecuatoriano, aquí en la ciudad de Paseo, junto, trabajando como debemos trabajar oficiales, para el beneficio de nuestra comunidad y para reconocer las contribuciones de nuestra comunidad y asegurar que la próxima generación siempre tenga su representación. Les quiero dar las gracias públicamente a estos oficiales, a la alianza ecuatoriana que trabajó tan duro para asegurar que ese nombramiento iba a pasar por las fiestas que tuvimos ahí, obviamente para los dueños de vines, ahí en la esquina, que están aquí representando y ayudaron para celebrar ese gran día. Como alcalde, otra vez le repito, le doy la gracia por su contribución, por su colaboración para ser una mejor ciudad. Ladies and gentlemen, as the mayor of the city of Paseo, I recognize that our city is a better city because of the Ecuadorian community. Not just our city, but our county, our state, our nation, anywhere around the world where you find the Ecuadorian community, you will find not just the vibrant colors of your beautiful flag, but what those colors represent, the yellow, which represents the fertility of the soil, the blue, the clarity of the sky and the sea, the red, the sacrifice of the martyrs, the blood that was spread to ensure that independence would always be preserved throughout the generations. Let that blue that represents clarity remind the community to maintain a clear vision, to always work hard, to open up opportunities for the next generation. Because today I mentioned my personal brother, Byron Bustos, who was president of the Board of Education, but tomorrow it will be one of the young children here that will be presidents of our board, our mayors, our senators, our governors, our congressmen, our leaders, but not just in government. Throughout all different careers, whether it's in medicine, or law, or entertainment, let that vision remain as clear as the blue on the flag. Let that fertility remind the Ecuadorian community that wherever you are, you are called to spread, to increase in numbers, and to be heard. To let your voices be amplified because there are so many who will not be heard because they did not get the opportunities that you have today. And let that red, that strong, bright red, reminding of the sacrifice of the martyrs that fought for independence, let the echoes of their scream for liberty, let it continue forward into this generation. And even if it begins as a whisper, let it build up from your soul and let it resonate and come clamoring out of you in every aspect of your life so that whether you are at work, whether you are in the community, or whether you are at a cultural event like today, the whole world will know and appreciate the beauty, the grandeur, the splendor of the Ecuadorian community. God bless you. God bless you. God bless you. We have to go to the stadium to recognize you with your support, because God bless you.